¿Qué tal? ¿Disfrutó el triunfo de Boca de hoy? Lo felicito a usted y a todos los hinchas de Boca. Muy amable, Liliana. ¿Salió a festejar usted? Se nota que usted cuando terminó el partido, usted se fue a dormir. Yo me fui a dormir, sí, porque tenía que estar fresco para hacer este programa, claro. Sí, yo tuve que salir por Capital, por el centro y no le cuento lo que era eso, no se ponía ni andar. Muy embotellado, ¿no? Exacto. ¿Llegó nuestra invitada el día de hoy? Sí, llegó. La tengo acá en mi oficina, señor. ¿Me puede confirmar de quién se trata? Sí, la señorita Mónica Ayos está con nosotros. ¿Mónica Ayos? ¿Hincha de Boca? Un desparramo desde la puerta del canal hasta mi oficina, a todo el mundo se le quería tirar encima, así que la tengo acá conmigo. ¿Tiene mucho desparramo usted en la oficina ahora? Sí, sigamos con el programa, señor. Bueno, ok. Vamos al resumen de noticias, porque aunque usted no lo crea, pasaron algunas cosas más que lograron filtrarse en esta realidad de Ceneise y fueron las siguientes. El presupuesto 2001 sigue adelante. A pesar de los intentos del TJ por frenar el tratamiento del presupuesto 2001, los diputados de la alianza lograron la mayoría de votos para seguir adelante con el proyecto.